estamos aquí en la en la diríamos ya la etapa un poquito avanzada de la construcción de la línea del metro metro 2 línea 2 o 3 línea 3 esto vamos a ir allá ahorita que están en el desalojo aquí el puente de la 17 cruza esta es la formación venezuela la población venezuela sigue por acá esto aquí el área verde aquí estaría la primera estación del metro pero ya vemos qué está avanzando un poco del hueco está realizado un poco de agua